Música Muy buenas a todos, aquí Moyescaparato Estamos de nuevo en Hearthstone, que hace tiempo que no le daba Y han sacado la pelea de la taberna esta, que no sé ni cómo va Y vamos a ver cómo va, y estoy aquí con Fabiuski ¡Hola! A ver, el enfrentamiento en la Montaña Roca Negra, tú esto ya lo has hecho, ¿no? Sí Los dos jefes épicos de Montaña Roca Negra van a sellar su disputa de una vez por todas Con tu ayuda, y me dan un sobrecito Vamos, vamos, buscando oponentes, y esto es offline, ¿no? No, no, es online No es online, lul Sí, sí No sabía A ver qué héroe te toca Te toca eso Soy Nefarian, chaval Ah, yo prefiero el otro Sí, yo es que es la primera vez que juego esto, tío No sé ni cómo va Ha tocado un ruso de... Nuestro amigo Plagard, mire, ya está jugando a la partida Como lo hagas a enfadar, te matan todo el ejército ruso Va a jugar bebiendo Bosca Bosca Y como yo en las vacaciones, ¿cómo beben Bosca los Giri, chaval? Dios Técnica la Negra Yo no sé ni qué cartas tengo, tío ¿Me van a follar? No, no sé No se ve Sí, porque estoy... Con el oponente está decidiendo Ah, por eso era Me cao un dios No digas tacos Que lo ven los niños ¡Ah! Me callen... Me cachis Me cachis, la... ¡Caramba! Cinco de maná Añada un hechizo aleatorio Sí, tú empiezas con cinco de maná Y yo lo empiezo normal Añada un hechizo aleatorio de cualquier clase en tu mano Esta f... Dios, esto también puede ser cheto Ahora me pongo menos a la obra Tú puedes darle... Joder Tarnador, mola la vez Sí, sí Y cuando pierda el arma Verás el daño A ver, vamos a ver qué pasa Uf, robo cartita Vamos a guardar ¿Cuántas cartas tiene? Cinco y yo Cinco, nada, nada Voy a perder, Fabián Ah, y luego tenemos Paco Penin Que tengo cuántas moneditas 1200 o 1300 Uf No sé si abrir sobres clásicos también Porque necesito alguna legendaria Alguna legendaria, tío Pero no la toca Electrón Todos los hechizos cuestan Pobre Interesante Destruyo un... Rami Llámame loco ¿Qué hace? Madre Estoy muy loco, tío Ahí, ahí Mordeduras Ni al Draco Romántico había leído Cromático Joder, cuatro de maná Siete, siete Tengo más maná que tú Bueno, que él Perdón Y pongo el cuarto contra mí A esto No Que ellos saltan No, me ha matado Me va a remontar Lo veo Jaja Qué maldito No tengo el poder De abrir Eh, pues mola este modo también Sí, sí, sí Y gratis, eh Y gratis Cómo se portan los de Blitzar Estaría guapo que pusieran cooperativo En plan de Fui yo Cagamos con un héroe ahí Contra otros dos ¿Te imaginas? Se me acaba de ir la olla Pero muy bien, eh Pero bueno Eh, voy a hablarle A ver Los Juegos Olímpicos Bien jugado Pone bien jugado Sí Se quedaron sin dobladores Esta vez Al final Hacemos nosotros El ja 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 El siguiente dragón Que juegue Interesante A ver Me va a concentrar Tío Que se me está yendo La plapa mucho Ahora el que sale Vamos a perder igual ¡Hola! Chetada ¿A este o a este? ¡Oh, mierda! ¿Verdad? 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 ¡Ajad de distraerme! Deja de distraerme, dice, tú. Atacará a Electro. Lo que hace que no juega al gesto... Que en las vacaciones no podía jugar. Que me quede sin datos en el mundo. Roba dos cartas. Curioso. ¡Hollo, venga! No sé para qué saca hoy. A ver, a ver. Perdón, jajaja. Te ha puesto lo que quieras. ¡Hollo! ¡Madre mía! Venga, ahora ahí. ¿En qué hace diferencia? Amenaza. Joder con el jajaja, tío. Ah, bueno, ahora sí hice algo. Ahora me pongo a manos a la obra. Estoy jodido. Llena el tablero. Abrir las puertas. ¡Hollo! ¿Lo lleno? Pero mata a ese primero. Pues ya. Pero con el resto. ¿Qué va a hacer el Magmatron? Pero... Abrir las puertas. ¡Hollo! ¡Dios! ¡Oh! ¡Hago camorra! ¡Puede ser una masacre! Luego, luego. Que saque bichos. Se ha quedado asustado. No se lo esperaba. Yo tampoco. No sé ni qué cartas tengo. Es la primera vez. ¡Es mi primera vez! ¡Primera vez! ¡Te estás doliendo, güey! ¡Hollo! 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 ¡Hollo, el indio! Pero no era ruso. ¡Que quemar primero! ¡Hollo, el indio ruso! ¿Para qué hace el arma? Ocho de daño a la teoría. No, armar nada en sangre. ¡Oh, my! Ahora tiene... Muere insecto. Vale. Por lo menos no te mando a la cabeza. ¡Au! ¡Que suspense! ¡Hollo! No lo había visto. ¡Sangre baja! ¿En serio? Al comienzo tú tú. ¡Pum! Tengo que ser la hostia, eh. No sé qué haces. Invocamos dos crías. Voy a probar a sacar este. ¡Hollo matrón conectado! ¿En serio? ¡Me tengo a mí! ¡Shh! Pensaba que igual hacía daño a otro. ¡Ah, va! Que lo tienes dominado. Está, está aquí... Aún falle ya. Todo se remonta. Iba a ir. Se gana. Lucifrón. ¡Ah, Dios! ¿En serio? ¿Cuántos mavos? Aunque esas tenemos, eh. Vuelvo a usar la camorra, total. ¡Oh! Pero el primero... La va a jugar. Estoy muy loco. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Estoy muy loco! ¡Madre! ¡Que no me pegue! ¡Eres tonto! Se pega a sí mismo, como el Pokémon. Está tan confuso que se lleve a tu mismo. ¿En serio? ¡En serio! ¡Sobreiré tuyo! ¡Qué paquete eres! ¡Patético! Yo lo hubiese destruido. ¡Mira! ¡Buah! ¡Qué picombo aquí! ¡Vamos! ¡Todos juntos! ¡Soy muy loco! ¡Avecota! ¡Va! ¡Vacío visual, chaval! ¡Estruía polos, espirro! Esto va a ser legendioso. Hace tiempo que no oía esa palabra. ¡Épico! ¡Épico! ¿Dirá eso cuando hablamos sobres? ¿Cómo es lo de legendaria? Es que la digo tan pocas veces, tío. ¡Legendaria! ¿Lo dirá hoy el cavernero? No. Va a decir... ¡Legendaria dorada! ¡Oh! Entonces es cuando me... Me desmayo. Me da un infarto. ¿Qué repetida? ¿Qué hago? ¿Qué es eso, chaval? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Bueno, bueno. Vacío visual. Yo te invoco, chaval. Venga. ¡Hasta luego, amigo! ¡Pole! ¡Lo siento! ¡Ah, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, tía! ¡Uy, tía! ¿Cómo se llama el desgraciado este? Atra... Atremedes. Atremedes. Atremedes, tío. Atre... ¿Qué es tío? Perdón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa, tío! ¡Esto sí! ¡Los juegos del hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a morir! ¡Voy a perder! ¡Ojo que me remonta! ¡Lo veo! ¡Buah, chaval! ¡Ojo! ¡Se han vuelto mal! ¡Vas a atacar tú ahora! ¡Azul, pongo! ¿A cuál le pongo? Me da igual, me da igual. ¿Iquera o derecha? ¿Rojo o azul? ¿O en Matrix? ¡El azul, el azul! ¡La pastilla roja o la azul! ¿Cuál era la pastilla que daba el... Rojo y azul. ¿Azul, no? Sí. A ver si estoy aquí metiendo la pata. Si coges el azul, volverás a tu vida de mierda. Si coges la roja, irás a un sitio de mierda. ¡Sí! La peli de Matrix es un poco paranoia, tío. Las... La segunda y la tercera. Yo no me enteraba, tío. Ya rara. Yo creo que la tercera nunca la llegué a ver. Ya no me acuerdo ni cómo acaba. ¿Hago spoiler? Creo que me acuerdo. No hagas... Que te van a dar 10 cliques. Vale, ¿dónde era un sueño de Antonio Resines? Buah, ¿a qué me gana? ¡Ojo! Mi pregunta es... Inflige a... Haz a los espirros, ¿vale? No, espirros. Ya me había hecho ilusiones. Nadie remontar, eh. Cuidado. Nadie remontar, la voy a cagar. Y si no... Siéntelo. Buah. Bajo un bajo. Ah, es cuando hago el racial y me da otro golpe siniestro y remonto. No, remontando está siendo... Está remontando. ¿Destruye? Destruye un estilo legendario que hay un dragón en tu... Va a ser que no. Va a ser que no. Uy, casi. ¡Oh, que gano! Gracias. ¡Oh! Madre mía. Sí, colega. La suerte del tonto. Espera. Perdón. Dios, que raba, John. Oh, joder de poder. Me han dado un dinerito. Y un sobre. Sí. Buah. Victoria es una. Ya está. ¿Cuántas puedo hacer? Las que quieran, ¿no? Ya no me dan más cosas. No, pues ahí que 4 de 10. 1400 monedas. ¿Qué abro? 7 clásicos y 7 goblins. ¿Héroes es esto? Esto es nuevo. Va, yo también voy a comprar. Abrimos al mismo tiempo sobre. ¿Qué hay héroes para comprar? Que yo no lo sabía. Ah, sí, sí. Me di. Es con dinero. Y te dan un dorso de carta ahí por la hostia. ¿No se puede con monedas del juego? Qué cabrones. O así de uno. A Rubén le ponen varianos y lo compran. ¿Cuántos cobrís, Fabián? Abrimos. Yo voy a tener 8, creo. A ver. 8 de cuáles vas a abrir. Venga, yo abro 8 también de la misma. Del mismo esto que tú. Yo compré 5 normales y 3 de coble. Ah, pues yo 5 normales. Hostia, no, espera. ¿De dónde fue? ¿Qué me va a liar? 5 normales. A ver, joder. Estos 5 normales. Comprar. Y 9 de coble. Eso voy a abrir yo. Que tengo muchas moneditas. Muchas monedas. Y 9. ¿Me tocará algo leyendioso? Haga sus apuestas. Que comentamos la partida. Como no lo puedo ver, coméntalo, eh. Tengo 17 sobres. Abrimos los dos a la vez. Uno. No, no, venga. Para darle más emoción. Uno a uno. ¿Quién abre? Tú o yo. Tú, venga. Venga, pero a ti no te ven. Abro clásico, eh. O para eso coméntalo. Que doy vueltas. Yo lo comento, yo lo comento. Lo meto en la ranura y explota. ¡Bum! Primera carta. Nada. Segunda. Nada. Tercera. Nada. La sobre básica de estos de mierda. Un malabarista. Un malabarista de cuchillos. Nada. Bueno, voy a abrir. Nada. ¡Épica! Espada de justicia. ¡Otra épica, Lun! ¡Épica! Dos épicas. No está mal. Te toca, te toca. Cojo sobre lobato. Suelto y... ¡Bum! ¡Épica! Lun, la primera épica. Bien, bien. ¿Cuál te ha tocado, Fabián? A ver... Pícaro, secuestrador. No uso el pícaro. Venga, va. Dislike. Ya tardamos en decir dislike en un vídeo. Vamos a abrir otro. ¡Pum! Se convirtió en... Chocapisco. Ahora azul. Épica. Azul. Azul. Dos. ¡Todo azules! ¡Venga, mira! Un azul. Un poco común. Un poco común dorada. Ojo, aquí hay nivel. Un poco sagrado. Vaporizar. Abominación. Vamos a por la... ¡Épica! Manipulador y no tomé esa creo que me falta. Va, Fabián. Dale, dale, Caló. Va. Cojo sobre lobato. Bien fuerte. Suelto y... Lobato. ¡Uf! Dos poco común. Ojo. Venga, venga. Voy abriendo yo otro. Sí, ni, 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 ni. Nada. 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 Y el que nada no se ahoga. Chiste malo. Nada y azul. ¿Otro dislike? Nada. Por el chiste malo. Sí. Nada. Protectora. Va. Se toca. Voy al siguiente. Vato, bien fuerte esta vez. Suelto y... ¡Épica! bien 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 a ver que toca a través de mago ya la tengo la piro explosión explota legendaria en la primera azul nada nada y nada vamos de menos a más azul ponemos música épica de fondo con el sony vegas o no y ahora la legendaria es la bestia la bestia no es tan mal pero no creo que la use vamos allá te toca fabián otro sobre ahora toca la me toca a mí ahora legendaria y lo sabes venga venga confío en ti vamos me cago en dios de nada robo 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 fabián malabarista de cuchillos un sobre normal y corriente me ha tocado un burlo de estos vidente luz fría como hacen los murlos fabián abre abre voy 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 me quedan tres allá va ahora goblin ahora doctor boom vaya mierda hombre venga venga a ver que me toca a mí en el de goblins pum flota nada nada épica épica o sea sólo una épica ni azul ni nada la épica es llave martillo bueno no está mal cosa que el paladín no tengo mucha balada me toca a fabián ah ahora sí esta vez no lo vato lo suelto y tienes que grabar tú también y luego lo pongo en el vídeo todo junto cambiamos las pantallas ah verdad te lo hubieses dicho sí sí voy a abrar nada no toco nada nada me toca abro los goblin no te has abierto goblin sí para la próxima vamos a tener max opening 1.5 1.5 será eso nada 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 azul pones pantalla dividida ahí ahí venga último sobre portal inestable último sobre para fabián a mí me quedan siete goblins y dos clásicos vamos lo soltamos vamos lo soltamos cierro los ojos cierra los ojos cuidado épica bueno épica no está mal pues no tengo una oh como un dorada el tanque fuerza max este el tanque la épica es el gol en este pilota ya lo voy a abrir voy a abrir a los clásicos mirándolos sobre normal vamos a ir más rapidito oh como un último sobre clásico ya me voy a tocar la del paladín tío la legendaria que nunca me toco nada sobre mía venga va siete sobres me quedan de los goblins le hemos dado vueltas explota bum nada nada bueno ya boxeador de las sombras en seis sobres me tocará algo fabián una épica más épica sí pero legendaria bueno espérate eh he dicho una épica he abierto un sobre solo un azul maza de poder el plastatron ese es poderoso cuatro sobres quedan abrimos otro nada 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 has dicho que iba a tocar una épica eh y por la verdad ni eso poco común va va tengo miedo nada nada épica vale vale ha tocado una épica y una azul el viejo robot de marco robot de reparación y la épica es árbol de vida restaura toda la salud de todos los personajes que cosa venga va quedan tres y y y y y y y y y No lo he comentado. Solo un azul en este sobre y me queda un sobre más. En este está la legendaria dorada que nunca me va a tocar en la vida. Explota el sobre. Nada, nada, nada. Azul. Una épica en todo lo que has dicho tú. Has dicho una épica y se lo ha dado una épica. El bombardero más loco. Está loquísimo. Espera, vamos a mirar. Igual tengo un polvo arcano. ¿Qué es esto? Dos, dos, tres. ¡Hala! Esto no me había fijado. Mola. Creación. ¡Uf! Desencantar. Me quedan. Tengo 1565 de polvo arcano. Enseguida voy a tener 1600 y podré hacer una legend. Wait for it. Darry. ¡Guau! ¿Qué podemos hacer de legendaria? Que lo pongan en los comentarios, Fabián. El más votado. Igual ya la tengo. Vamos a enseñar. De Drury ya tengo cenarios. Me falta Malorne. Aunque igual luego a nadie le gusta el Hearthstone de los que ven. De Cazador Gracila. Vamos a ir rápido. El Leviatán de Llamas. Del Paladín está la Quirotirion, tío. De Paladín no tengo ninguna. El Sacerdote me tocó. El Profeta Belén. Tú tienes a Bolgin, ¿no? Sí. Bien, eh. Bolgin. De Pika lo tengo a Vancliffe. Galiwix. Galiwix. Este es raro, tío. De Chamans. Creo que no tengo ninguno legendario tampoco. No. Brujo. Brujo sí. Que me tocó. Malganis. Que habrá que... Lo tendré que subir el vídeo que aún no lo subí. Bueno, igual ni os subo. Porque es patética la derrota. Del Warrior. El Gigante. Y de aquí... Vamos a ver. De las chetas ya tengo casi todas. Vuelvo a hacer click. Ah, interesante. El Dr. Boon ya lo tengo. El Barón. El Barón me dijo que el Barón Guedon este es bueno. Para... Para... La Baraja de Guerrero. Maligos. Nos vamos despidiendo o qué, Fabián. Ah, que... Todavía sigues aquí hablando. Madre mía. Sí, está enseñando la Baraja. ¿Se van a tragar toda esta conversación? Yo creo que no. Dislike. El tercero ya. Ya, despídete tú, Fabián. Que eres aquí el... Community Manager. Chicos y chicas, nos vamos. Volveremos con más sobres. Y esta vez, like para que sean en 2.0. Moyo va a poner la cámara. La cámara no. Y pantalla dividida. Bueno, bueno. Igual sí, ya se verá. Venga, adiós. Chao.